A pesar de que yo quería escribir una novela que tuviera como centro dramático el asesinato de León Trotsky en 1940 en México por el comunista catalán Ramón Mercader, yo quería escribir una novela cubana, una novela que estuviera vista desde la experiencia cubana, desde el sentimiento cubano, desde la vida cubana. La novela cubana, una novela cubana, una novela cubana. Esto viene de una iluminación divina. Creo que muchas veces es la acumulación de toda una serie de preocupaciones, de conocimientos que en un punto misterioso se reúnen y dan origen a una posible novela. Creo que con Cuba ha pasado algo muy peculiar en los últimos 50 años de historia. Se han creado dos imágenes de Cuba. Por un lado se habla de Cuba como el infierno comunista y hay otros que hablan de Cuba como el paraíso comunista. Es algo más o menos parecido al purgatorio. Yo estuve en La Habana a cargo del problema de María. Y creo que uno de los papeles del escritor es tratar de crear una imagen lo más cercana a lo real. En Cuba hay de todo. Hay personas buenas, personas malas, personas que cometen crímenes, hay corruptos, hay personas decentes. Yo he tratado con la mayor honestidad y libertad posible de reflejar lo que ha sido la vida en Cuba en estos años. Mi generación fue una generación que asistió masivamente a la universidad. Muchas personas han podido lograr objetivos que tal vez personas semejantes a ellos en otros países no han podido conseguir. Ayer sacaba la cuenta en la librería que estábamos que entre herejes y el hombre que amaba a los perros fueron nueve años de trabajo. Lo que significa que ha sido la sexta parte de mi vida escribiendo dos novelas. Gracias por ver el video.